Aquí mi huele, mi huele, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six ¿Qué tal chicos? ¿Cómo os va? Bueno, yo he estado, ya sabéis, ausente de vacaciones Pero bueno, ya estamos por aquí de vuelta Aunque no por mucho tiempo, porque la semana que viene me piro también de vacaciones Pero bueno, ya iremos hablando de eso Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos de lujo Chicos, volvemos a estar por aquí dando caña Y bueno, qué menos, qué menos Que empezar con una estrategia Que os voy a enseñar hoy en el mapa de Chalet Ahora os explico por qué Por cierto, hoy, aviso, no hago directo por la tarde Lo haré por la noche, ya que hoy por la tarde Tengo jaleo, ¿vale? Mientras estáis viendo esto Estoy de jaleo, así que Nos vemos esta noche en directo y mañana ya Seguiremos con la rutina en principio Normal de directos Así que nada, estoy sudando como un pollo, hace un calor De averno, pero bueno, vamos a ello ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a aprender a atacar La zona de trofeos, os voy a enseñar una pequeña Estrategia que a mí me funciona muy bien Para trofeos y que creo que Personalmente os puede ayudar muchísimo Ya que es una de las defensas más tochas En el mapa de Chalet Ahora, ¿por qué he decidido hacer esta defensa? Quería traer los spots, pero he decidido hacer esto Porque he caído ¿Vale? En que dentro de poco Habrá un rework del mapa de Chalet Como bien sabéis, van a reworkar Chalet Y parque de... Uy, parque de atracciones, no Y rascacielos Y la verdad es que Chalet va a ser, creo Si no recuerdo mal Si no vi mal el roadmap El primer mapa Que se cambie Así que qué menos que traer una estrategia Antes de que el mapa varíe Entonces, bueno, ¿qué personajes vamos a traer? Os explico rápidamente, ¿vale? Voy a intentar no enrollarme Buck, ¿ok? Amaru Montagne Y luego los otros dos La verdad es que podéis traeros a quien os salga del pie ¿Vale? La estrategia de hoy Vais a ver que es súper ambigua Por así decirlo Podéis traer lo que os dé la gana No es necesario que traigáis Como en otras estrategias Que os he dicho A X personajes Lo único, eso sí Amaru Buck Y Monty Os van a ser Muy clave Monty incluso aún lo podéis esquivar Pero Buck y Amaru son indispensables Para esta estrategia De hecho, esta estrategia la podéis hacer entre dos Porque realmente solo hace falta Buck y Amaru Pero bueno, lo explicaré para cinco Lo he dicho Amaru Buck Monty Y yo, para explicar esto Voy a traer a Zofia Y a Gridlock ¿Vale? Porque pienso que son dos personajes Que también pueden venir muy bien Pero vamos Que no es necesario que sean ellos No me enrollo más Vamos directamente Entrar al mapa Y os voy a explicar rápidamente ¿Vale? Voy a intentar no enrollarme Porque siempre con los vídeos de estrategia Me enrollo un montón Voy a intentar ser más o menos rápido ¿Vale? Entonces, let's go Vamos a ponernos en ataque Y vamos para adentro Vale, voy a explicaros primero El rol de Montagne Que yo creo que va a ser el más sencillo Dentro de lo que cabe Y posteriormente os enseñaré El resto de roles Entonces, os cuento La idea, básicamente Es que nazca todo el equipo Entre este respawn ¿Vale? Entre Campfire No sé cómo se dirá en español Y el de arriba ¿Vale? Entre el primero y el segundo ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí con Monty Y vamos a proceder a hacer lo siguiente Por cierto, esta estrategia Me habéis visto hacerla mil veces En directos Oye, ¿qué le pasa? Estoy viendo lo mismo que la luz Eh, enfócame bien cámara Que estamos aquí explicando cosas interesantes Yo creo que ¿Sabéis por qué es? Porque no me he puesto Las luces gamer Eh, lo dicho Por cierto, luces gamer Que podéis comprar en AliExpress Con el código que tenéis ahí abajo Y os sale por dos duros En plan Lo dejo caer Que uséis mi código de AliExpress Por favor Recordad que es para cuentas nuevas Y que os ahorráis cuatro pavos Con un pedido mínimo de cinco Ya sabéis Con un pavo podéis tener cositas De hecho yo tengo que comprar cosas hoy Eh, con el código Vale, lo dicho Vamos con Montagne ¿Vale? Que es una de las strats De los personajes más sencillos Eh, me habéis visto hacer esta strata En directo muchas veces Pero bueno, para los que no estéis en directo Pues ya sabéis Que luego siempre me decís Pero mi güey Pon esto en Pon esto en plan En práctica tal Y siempre os digo Si queréis ver spots en práctica Si queréis ver estrategias en práctica No lo suba a Youtube Eso lo hago todo en Twitch ¿Vale? Entonces nada, vamos allá ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a venir por aquí Con el monte, ¿vale? En la fase de droneos Que no lo he explicado Pero la vamos a Oh, coño Me lo he dado al chat La vamos a explicar rápidamente Lo que vamos a intentar Es dejar algún drone Por esta zona Por garaje ¿Vale? Da un poco igual Lo que hagáis con los drones En la fase de droneos Obviamente intentad dejarlos vivos Lo ideal sería Dejar alguno por aquí Y dejar Alguno en la zona de aquí De trofeos Que va a ser donde vamos a atacar ¿Vale? Creo que las bombas no Las bombas no están aquí Pero bueno, no pasa nada Fingimos que están ¿Vale? Dejamos por aquí Algún dronecillo ¿Qué es lo que vamos a hacer con Monty? Muy sencillo Vamos a abrir Vamos a tener cuidado De que no nos maten por arriba Vamos a pusear por aquí Con el escudo Vamos a sacar a cualquiera Que esté en esta zona Y con Montagne Tan solo Nos vamos a quedar aquí ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer con Montagne Cortamos esto ¿Por qué? Ahora os veréis por qué Porque aquí atrás Va a estar el back La gridlock Y la Zofia Liando la mazo Entonces como van a estar aquí Liándola Bueno, no todos esos Pero dos de nuestros compañeros Van a estar aquí haciendo jaleo Lo ideal es que Monty Aquí esté dando la info ¿Vale? Y esté bloqueando La posible entrada De cualquier enemigo por aquí Entonces Monty Tan solo va a holdear aquí Cuando aquí hayan acabado La tarea Que tienen que hacer Back o Zofia y demás Que luego os cuento Lo que tienen que hacer Lo que va a hacer Va a ser coger ¿Vale? Se va a dar media vuelta Se va a pirar por aquí Por eso el defuser No lo tiene que llevar él ¿Ok? Pero bueno De eso hablaremos luego Se va a venir por aquí Por aquí Por aquí Y ya se va a colocar En esta ventana Vais a poder ver Que vais a poder entrar Super easy Entonces tan solo Tendríais que tirar Un humito ¿Ok? Ahí está Y ya entraríamos Desplazaríamos el escudo Y podríamos plantar aquí Super, super, super fácil ¿Vale? Es todo lo que tiene que hacer Así ahora mismo Ya sabéis que esto suena muy raro Porque me decís Miguel no entiendo nada En plan ¿Por qué vas a poder entrar fácil? No os preocupéis que ahora Cuando os explique el rol De todos los personajes Vais a ver Lo fácil que es Y nada Ya con Monty plantamos Y el resto pues ya es Simplemente jugar con Montagne A ser Super pasivos Y aguantar el mayor tiempo Vivo posible Incluso podéis Si queréis con Monty Bloquear esta puerta Si conseguís plantar Para forzar a los enemigos A obligatoriamente Tener que ir por esa zona Por rotación Y por ahí Así que nada Rol de montaña hecho Vamos con el siguiente Vamos ahora con el Rol de back Que creo que también es uno De los más importantes Y vamos a tener que hacer Lo siguiente ¿Vale? Vamos a coger al back ¿Dónde está el back? Bueno lo dicho Luego vamos a coger a Maru Que también es importante Y lo dicho Luego está Zofia Y gridlock en mi caso Pero bueno Podéis cambiar una gridlock Por una IQ Podéis cambiar esa gridlock Por Ash Podéis cambiar a Zofia Por yo que sé Por Pepe Da igual ¿Vale? Da completamente igual Entonces bueno Vamos a hacer el roll de back Que este personaje Si o si lo tenemos que traer ¿Vale? No queda otra Y nada Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejarnos por aquí Algún drone ¿Ok? Por aquí Yo que sé Por aquí mismo Y vamos a hacer Lo dicho Lo siguiente Venimos por aquí El montaña pusea Todo el rollo Nos pegamos una droneada Aunque montaña vaya a pusear Aunque él esté puseando Vamos a pegarnos una droneada Con él Con back Para ver que no haya nadie En ninguna esquina rara Ni nadie rateando por ahí Y una vez que ya hemos hecho eso Entramos Ahora ¿Qué hacemos aquí dentro? Vamos a hacer lo siguiente Cuando estemos aquí posicionados Y el montaña esté cortando Nos vamos a posicionar Que también podéis entrar por aquí ¿Vale? Por donde queráis Yo he entrado por ahí Pero lo dicho Los ataques No los tenéis que hacer Al pie de la letra Como yo los explico Los podéis adaptar mucho Por eso siempre dejo Como muchas posibilidades Porque es que depende mucho De cómo esté defendiendo El equipo enemigo Porque igual el equipo enemigo Está defendiendo trofeos a saco Igual esto no vale la pena hacerlo No sé Tenéis que verlo Por cierto Estas stats seguramente Solo funcionan una vez ¿Vale? Si coláis este ataque Tendréis que atacar La siguiente forma de otra O sea La siguiente vez que ataques aquí Tendréis que atacar de otra forma ¿Vale? Cuando estamos aquí Ocurrirá lo siguiente Y es que Amaru ¿Vale? Va a meter un dron Que luego os explico Por donde mete el dron Y demás Va a meter un dron Y se va a poner A mirar lo que hay por aquí Cuando sepamos lo que hay por aquí Que casi de seguro Va a haber un enemigo aquí Porque casi siempre hay alguien aquí ¿Vale? Va a pinearlo Va a dar la info Y cuando nos dé la info Con back Lo que vamos a hacer Va a ser Ir rompiendo Por donde pueda estar Y vamos a ir pues Acabando con el enemigo En cuestión Así para que tengáis Una idea básica Oye ¿Qué pasa? Oye que esto abre Abre muy raro Uy esto está viendo muy raro Para que tengáis una idea básica Por lo general Fijaros Si yo pongo aquí un pin Si os fijáis Más o menos Esa es la posición Donde suele haber un enemigo ¿Vale? Justo encima del coche Para si queréis tener Un poquito de info De donde podría estar el enemigo Así a grosso modo ¿Vale? Que sepáis que esta suele ser La posición de foul Y nada Con back Pues vamos a ir abriendo esto Como si no hubiese un mañana ¿Ok? Vamos a reventar todo Vamos a intentar Pues hacer Que los enemigos Que estén en esta zona No estén cómodos ¿Vale? Que tengan que moverse Si o si Porque el suelo Se lo estamos destrozando Entonces nada Una vez que lo hayamos roto Y demás En Monty seguramente Ya se pueda pirar Porque ya hemos hecho Aquí nuestras cositas Y nos podemos quedar Con back Tranquilamente aquí Cubriendo ¿Vale? Nos quedaríamos aquí con back Monty va a dar toda la vuelta Como ya os he explicado Entrará Plantará Y cuando plante Le vamos a intentar decir Que plante más o menos Por donde nosotros Vamos a hacer un agujero Para ver ¿No? Imagina que planta pues aquí Y nada Y con el back Nos quedamos aquí ¿Vale? Entonces que cuando Cuando ese back Este plantado Si los enemigos Intentan defusar Con back Podemos hacer un poquito De juego vertical ¿Vale? Entonces esta es la tarea de back Que por lo que sea Plantan un agujero Que no O sea que Que no podemos matar Pues bueno Con back siempre Podemos venir por esta zona Y entra por aquí Y demás Lo he traído con Claymore Pero lo ideal es que lo traigáis Con flashes Para que si hay jaggers Aquí arriba Pues podáis Pues un poquito Lanzar Bueno es que Claro no digo flashes Pero lanzar por aquí Flashes Para quemarlo ¿Vale? Pero bueno Si lleváis Claymore Pues siempre podéis Dejarlo aquí O como veáis ¿Vale? Eso no importa Y lo dicho Esto sería el roll De back Como me gusta back De verdad Pedazo de personaje Así que nada Vamos Con el siguiente personaje Vamos a pasar con Zofia ¿Vale? Antes de explicar a Maru Bueno Zofia Gridlock Lo que sea Da igual ¿Vale? Coger cualquier personaje Yo recomiendo Gridlock Por ejemplo O EIQ O algo así Simplemente porque Gridlock tiene una escopeta De secundaria Que vais a poder abrir En vertical ¿Ok? Entonces eso siempre Va a ayudar ¿Qué vamos a hacer con Gridlock? Muy fácil Vamos a venirnos por aquí ¿Vale? Tranquilamente Vamos a dejar por aquí el drone Imaginad ¿No? Dejamos aquí el drone Para ver si hay algún enemigo Ahí detrás Y demás Estoy sudando como un pollo Chicos De verdad Hace un calor hoy Que es que Ay Dios Bueno Vamos a venir por aquí Con back Con Monty Bla 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 Cuidado con los respawns Que no nos maten Bla 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 Ok Lo básico Que tampoco creo que haga falta Explicarlo Abrimos aquí Y nada Tan solo vamos a hacer lo siguiente Puse al Monty Monty se va a colocar ahí Super safe Aquí Back va a empezar a abrir sus agujeros Porque le dronea a la Maru Etc Y con la Gridlock Pues vamos un poco A hacer lo mismo ¿Vale? Que sería Pues buscar por aquí Agujeros Para matar A los posibles enemigos Es todo el trabajo Que tiene que hacer Podéis incluso Si queréis abriros esta hatch Para por aquí Tener cortado Podéis hacer lo que os dé la gana ¿Vale? Podéis Lo que viene a ser Ayudar al back ¿Ok? A hacer los posibles agujeros Madre mía Que mal abre Esta copeta Ahí está ¿Vale? Por ejemplo Aquí podéis hacer un agujero Para la rotación Etc Por otro lado También podéis hacer Estos agujeros Con la idea De poder tirar Pues por ejemplo Gridlocks Dentro del punto ¿Vale? Sin que los enemigos Pues sean conscientes De ellos Por ejemplo Aquí estaría De la rotación Y nada Y nada Simplemente hay que hacer Ojo Y poco más Una vez Con la Maru Porque de momento Está todo limpio Vamos para allá Y cuando esté Y cuando esté Vamos a esperar ¿Vale? Dar la info Si lo vemos Si lo vemos seguro Vamos a cortar De meter No creo que haya nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!